Estamos hoy reunidos en nuestro local de campaña de Cambiemos, disfrutando de la grata presencia de la ingeniera Aida Ayala, primer candidato a diputada nacional para estas próximas elecciones, y el amigo Ernesto Blasco, representando lo que imaginamos es esta nueva ola que viene hacia adelante desde Cambiemos, un gobierno que transparenta la gestión y que en el caso de los legisladores va a llevar la voz del Chaco a ese recinto sagrado de la Cámara de Diputados que aspiramos se pueble cada día más con ciudadanos probos y honestos, a diferencia de los que en este momento, representando al ex partido gobernante, pueblan las tribunas de nuestra legislatura nacional. Así que al darles la bienvenida, le cedo la palabra al amigo Blasco para que salude a la prensa, para que transmita sus impresiones, luego a Aida, y luego haremos un pequeño actito en el frente de nuestro local. Así que muchísimas gracias a la prensa y a todos los amigos de Sáenz Peña, de Cambiemos, que se han reunido en esta noche fresca para acompañar esta presentación formal en Presidencia Roque Sáenz Peña de los candidatos a diputados nacionales para las próximas elecciones, paso del 13 de agosto próximo. Realmente un orgullo pertenecer a esta ciudad que dentro de lo que fuera, la última elección ganó con tanta amplitud y eso nos sucedió a muchos lugares. Así que, siendo saspeñense, creo que Sáenz Peña es un pueblo inteligente y premia a los buenos dirigentes, y acá tenemos buenos dirigentes, por eso se gana. Más allá de eso, hoy nos toca trabajar para sostener el cambio que empezó en el 2015. En un año y ocho meses no se pueden lograr todos los objetivos que pretende nuestro presidente, que es pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unir a todos los argentinos. Hoy no necesita más que nunca, necesita que nosotros llevemos más diputados a la Cámara para que pueda tener mayor poder de negociación para sacar las leyes que hacen falta para que este país termine de encauzarse. Felicitarnos por el equipo de gobierno que tiene con Gerardo al frente. Porque hay una gestión transparente, hay una gestión de compromiso y de cara a la gente de la que forma parte este equipo de Sáenz Peña. Nuestro diputado electo y un agradecimiento eterno a todos los dirigentes de la Unión Cívica Radical y a los dirigentes de Cambiemos por este triunfo que hemos tenido con Karim encabezando la fórmula provincial. Y es que el pueblo de Sáenz Peña se ha expresado y hoy humildemente venimos a pedirles que nos sigan acompañando. Que nos sigan acompañando a este proyecto político que a nivel nacional encarna el presidente de los argentinos, Mauricio Macri y que tiene que ver con este Cambiemos que ya está en marcha en cada uno de los rincones de nuestra patria. Y sabemos... Y sabemos porque hoy tenemos un INDEC Y sabemos porque hoy podemos medir que hay 10.000 puestos de trabajo más en la construcción. Y sabemos porque hoy podemos medir que hay 40.000 empleos más que surgen del campo. Pero también sabemos que es poco para todo lo que necesitan y lo que necesitamos los argentinos y fundamentalmente los chaqueños. Por eso nuestro esfuerzo y nuestro compromiso es de no bajar los brazos y este compromiso que asumen estos dirigentes aquí en Sáenz Peña que son un ejemplo, realmente un ejemplo para los otros pueblos del Chaco. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Y decirles además que igualmente hablen con cada vecino, con cada pariente, por ahí de la región, que es importante que este 13 de agosto estamos definiendo el futuro de nuestro Chaco. Porque no hay alternativas. Acá no estamos eligiendo mejores o peores. Acá tenemos una elección que significa profundizamos este cambio en la provincia o volvemos al kirchnerismo, a la corrupción y al vaciamiento del Estado. Por eso, amigos, simplemente gracias. Gracias, gracias a Gerardo, Bruno, Karim, por este esfuerzo enorme que siguen haciendo, Ernesto, a todo el pueblo de Sáenz Peña y que el 13 de agosto podamos mostrar, como siempre, como nos tienen habituados en Sáenz Peña y más todavía, cambiemos a triunfar. Muchas gracias.